Hmm... Prevalecerá la ley de mi padre. Por ahora me reservo mi juicio. Ya veremos quién eres en realidad. Es hora, debo decírselo hoy. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hará? Si era... tenía un plan. Yo era parte de él, pero ya no quiero serlo. Porque yo... Porque te amo. No, jamás va a creerme. Pero debo intentarlo. No. No. Hola, Simba. Mira. ¿Qué estás haciendo aquí, tan solitario? Así se hace, Cobo. Todo salió de acuerdo a nuestro plan. ¿Tú? No. Nada tuve que ver en esto. ¡Ataque! ¿Por qué has vuelto? Simba. Te equivocas. Yo no quería... No perteneces aquí. Te pido que me des tu perdón. Padre. Padre. Escúchalo. Sin eso. La primera vez pediste que no te cuidara. Ahora voy a hacerlo. ¡Exilio! No. Él me ama. Es por mí. De ahora en adelante no saldrás sin una escolta. No. Eso no es... Te usó para llegar a mí. No. Él me ama. Es por mí. Porque eres mi hija. No te alejarás de la Roca del Rey. Permanecerás donde yo pueda cuidarte. Lejos de él. Tú no lo conoces. Sé que él está siguiendo las huellas de Scar. Y yo debo seguir de luchar. Tú jamás podrás ser Mufasa. Ese león va a matar a Enkishi. Tiene que morar. Su majestad. Por favor, haga que pare. Yo... No puedo. Una de las reglas es que la batalla termina cuando un oponente sale del área o muere. Incluso siendo el rey no puedo romper las reglas. ¡Oh, no! ¡No! 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 Ya están fuera del área. ¡El león se debe parar ya! ¿Por qué no se detiene? ¡Para! ¡Para! Por favor, necesito saber. Brown. Pues sí que suena divertido. Brown. No tiene su idea. No tiene su idea. Gracias por ver el video.